Si usted es propietario de un auto Honda, ponga mucha atención. Esta empresa está retirando del mercado unos 268 mil vehículos del modelo CRB o CRB debido a fallas sobre el interruptor principal de la ventana, lo que podría provocar un incendio. Mucha atención, por favor. Los vehículos afectados son los modelos de los años 2002 hasta el 2006. La Administración Nacional de Seguridad Vial recomienda a los automovilistas acudir a su concesionario más cercano para que revisen su automóvil y así evitarse un dolor de cabeza, evitarse una eventualidad.